Cuando entré al laboratorio, lo que más sentía era tristeza y rabia. Yo la verdad es que antes de entrar al laboratorio de emociones, sentía mucha impotencia y mucha rabia. Sentía que a lo largo de todo mi vida había estado acumulando conocimiento, información, datos, fuentes, pero al final eso no me llevaba a nada porque yo no sentía dentro de mí que yo realmente podía tender una mano a todo eso que me estaba llamando, gritando, pidiendo ayuda. Angustia, rabia y miedo. Sentía algo de duda, miedo e incertidumbre de la situación actual y el futuro como sociedad. Yo entré al Global Challenge con mucha desilusión, de dudas, pero también de miedo y de colores concernant nuestro futuro. Es una profunda frustración de ver cómo estamos cada día en un mundo, en una sociedad cada vez menos humana, menos empática, menos solidaria, más corrompida. Rábia, impotencia y poca empatía por parte de la sociedad. No había esperanza para el mundo, que nadie realmente se preocupa por hacer algo. Incertidumbre, rabia y miedo. Les meves emociones eran impotencia, tristesa e incertesa. Y sentía impotencia. Incertidumbre, la tristeza y el miedo de lo que estaba pasando y de lo que pudiera pasar en el futuro. Tristeza por la situación que se viene y el futuro que nos espera. Sentía rabia por las cosas que pasan a mi alrededor, por lo que vemos en las noticias todos los días. Y rabia por lo poco que parecía que la gente le importara. Sóc conscient del poder del col·lectivo, pero también sé que mucha gente no lo es y por culpa de eso, a molts cops hay cosas que se pueden cambiar y no se cambian. Una angustia y una impotencia de no saber qué hacer para poder revertir la situación. Porque sentía que no podía hacer nada realmente para ayudar a combatirlo. Yo lo defino como colectividad. Sentí que yo podía hacer algo. Ahora, pero después del Laboratorio de Emociones, tengo muchas más ganas, muchas más energías, muchas más esperanzas y mucha más motivación para seguir trabajando con las mis compañías en estos intereses comunes y estas necesidades que todas tienen. Que no estoy sola, que somos muchos los que queremos cambiar y hacer una sociedad mejor. Y esto me da esperanza. Fortalecidos por el trabajo en equipo, la cooperación entre nosotros a pesar de la distancia, que me brindan hoy confianza y esperanza de saber que hay otras personas que buscan plantear alternativas conjuntas y construir otros mundos posibles. A trabajar y mejorar los aspectos que hay en mí y que puedo aportar a la colectividad para avanzar hacia una sociedad más justa, más tolerante y más solidaria. Lo que me da la esperanza han sido las mismas personas, aquellas que están dispuestas a de verdad cambiarlo todo y que me han enseñado que somos agentes de cambio y que realmente somos nosotros los que tenemos que cambiar, todos y todas. Pero me he entendido que era importante, que era necesario tener fe en este futuro, que era importante cambiar para un mundo mejor, más justo, más equitado, más sordado y más respetado de la environment. Y me he entendido que cada uno tenía su importancia en este cambio, porque cada uno es único. Entonces la defino como esperanza. Que no estamos solas, que somos muchas las que tenemos este sentimiento y al mismo tiempo nos ha dado fuerza y nos ha demostrado que juntas y en colectividad es cuando podemos cambiar las cosas. En definitiva, nos ha demostrado que quejarse está bien, pero ahora sabemos que somos también parte de la solución y que depende de nosotras. La esperanza, la motivación y la confianza de que podamos salir de esto. Y estamos creando algo que tiene por encima de todo esa emoción correcta, porque ha venido de la información, de la mente crítica, del debate, del espacio seguro de confianza del colectivo. Nos hemos juntado un montón de gente de distinta procedencia, distinto género, distinta edad, distintas ideologías incluso. Y al final todos pensamos lo mismo, todos queremos lo mismo en estos temas de desigualdad social, de crisis climática. Y me ha dado esperanza ver a gente que contribuye a hacer un mundo mejor, ver que aunque seamos todos muy distintos, remamos todos en la misma dirección, me he dado cuenta de que todos podemos ser agentes del cambio. Cada uno, cada uno en algún momento sometido a un empoderamiento individual, desde el punto de vista en el que nos hemos sentido importantes, útiles y piezas claves para poder cambiar esta sociedad hacia mejor, hacia donde nosotras queramos. Así que al final ya sabemos eso, que depende, depende de nosotras. Por eso creo mucho en el eslogan emoción, reacción, transformación. Porque son esos tres pasos que nos van a llevar a un mejor futuro, poco a poco, uno por uno, pero todos unidos, agarrados de la mano, metafóricamente ahora mismo en esta situación. Hashtag emoción, reacción, transformación. Emoción, reacción, transformación. Emoción, reacción y transformación. Emoción, reacción, transformación. Emoción, reacción, transformación. Emoción, reacción, transformación.